¡Claro! ¡Actualízate en esta Navidad! En Claro, estamos para ti, JetBlue, tú por encima de todo. Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, donde estamos para servirle al pueblo. Mofongo mi terraza, el mejor, y solo está en Moca. Transporte Espinal, moderno, efectivo y confiable. De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Goob Gear y Mastercraft. Don Antonio Ochoa, el dealer Master y Comanta. Cobros compulsivos presentan Ustedes y Nosotros en Nueva York. En el Bronx siguen los saludos navideños compartiendo con nuestros hermanos dominicanos. ¡Feliz Navidad! ¡Qué bueno su nombre! ¿Cuál es? Sunilda Cáceres. Doña Sunilda Cáceres, ¿de qué parte de la República? De San Juan de la Maguana. De San Juan de la Maguana. Ah, pero usted es la tierra de Don Danilo Medina. Así mismo. ¿Pero no es apellido Medina? No. ¿Está pegada con esa gente por el presidente de San Juan? Bueno, que haga, que haga. Por San Juan y por su pueblo. Correcto. ¿Usted tiene qué tiempo aquí en el Bronx? Tengo aquí viviendo tres años. ¿Tres años? ¿Le gusta? Más o menos, me estoy adaptando. Este año, las navidades, ahora del año 2016, la va a pasar en la República Dominicana o se queda aquí. Aquí. Aquí porque la navidad ya es muy buena, ¿eh? Y me cuentan que en San Juan se alman unos bonches tremendos. Sí, pero por trabajo, el tiempo escolar que es a lo que trabajo, son nada más dos semanas, una semana de vacaciones. Bueno, pues el universo que está aquí ahora en el Bronx y el programa ustedes y nosotros les regalan, esto es gratis, la oportunidad de que usted le envíe felicidades con motivo de Navidad a su gente de allá en San Juan. Bueno, a mi hermana, a mi familia, a mi hijo que está allá en San Juan de la Maguana, a todo, a mi pueblo y a la República Dominicana entera. ¡Feliz Navidad! Gracias, mi hijo. Gracias. Encantado San Juanera, le encontré aquí en el Bronx a la doña de San Juan. Ustedes sigan con la mejor forma de decir buen provecho. Estos saluditos todos los años, gratis para los dominicanos que están aquí en Estados Unidos, específicamente en el Bronx ahora. Jordi está en la cámara. Seguimos. Claro, actualízate en esta Navidad. En Claro, estamos para ti, JetBlue. Tú por encima de todo. Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, donde estamos para servirle al pueblo. Mofongo mi terraza, el mejor. Y solo está en Moca. Transporte Espinal, moderno, efectivo y confiable. De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Gook Gear y Mastercraft. Don Antonio Ochoa, el dealer Master y Comanta. Cobros compulsivos presentaron ustedes y nosotros en Nueva York. Felicitando venimos a todas las amistades, porque eso se ha...